Muy buenos días, compañero, compañeradera. Estoy aquí presentándome ante ti, ante vos. Soy Gabriela Luneri. Me conoces por haber creado la Bionergia Aurea y la escuela que le enseña Bionergia de forma práctica a todas las personas de habla hispana que así lo deseen a nivel online. Me conoces por diferentes programas de YouTube. Muchos me siguen también por Facebook. Siempre te estoy brindando herramientas, programas, limpiezas, para que vos puedas hacer tu vida más fácil, que puedas llevarlas con mayor facilidad, con mayor amplitud de conciencia. Te he aportado hasta ahora diferentes herramientas. Como siempre digo, la Bionergia Aurea es una metodología. Es así la inventé yo. Sin embargo, toda la información que yo les comparto, que yo te te facilito, es, tiene que ver con la sabiduría que ya está en el mundo y ha sido originada sobre todo por los pueblos originarios del planeta, pero también por muchas personas de mente brillante que nos dejaron en sus respectivas vidas, mapas, indicios, libros, teorías, cuentos, mitos. Personas que han sido mitos vivientes y nos dejaron todas las pistas para poder integrar todos esos diferentes senderos, caminos, para poder comprender de qué va la vida. Cómo ayudarnos a nosotros mismos a convertirnos, convertirnos en eso que queremos ser, queremos manifestar. Hace pocos días, le presenté al mundo por medio de una frase, y esta frase es el nombre que elegí para esta propuesta que le hago al mundo entero. Esta propuesta se llama Upalala. Este Upalala, a mucha gente de Latinoamérica sobre todo, le va a sonar una palabra conocida quizás en su infancia, o que rememora a tiempos iniciales de su vida. Ya llegará el momento en que te exprese todo lo que implica esta palabra. Hoy no. Hoy estoy acá para hacerte esta apertura, esta apertura, este camino que estoy abriendo. Es algo que pongo a tu consideración, pero no lo impongo, abro las puertas, para que cada uno de ustedes, como me gustaría empezar a tratarte de vos, con todo el respeto, te trato de vos, individualmente, particularmente, porque en realidad, si vos estás ahora escuchando lo que estoy diciendo, es porque así lo elegiste. Entonces, tenés que hacerte cargo de tu propia vida, y no interesa que hagan o dejen de hacer los demás. Entonces, abro este nuevo camino, es un nuevo camino donde, posiblemente, si tomás esta apuesta, este camino, si te atreves a entrar al Upanala, vas a encontrar seguramente diversidad de cuestiones, vas a encontrarte con palabras nuevas, vas a encontrarte con perspectivas diferentes a la tuya, algunas iguales, vas a encontrarte con sabiduría, la cual te va a llevar a poner en tela de juicio todo lo que hasta ahora ha sido verdad para vos. Y con ello podés afirmar cuestiones y descartar otras. Pero al fin y al cabo sos vos, el que va a decidir con qué se queda, el que va a decidir los sí y el que va a decidir los no. abro el camino de Upalala. Hoy te vengo a mostrar la entrada para que vayas pensando en estos días, para que le preguntes a tu doble cuántico cuando vayas a dormir, ¿me vale a mí el tiempo? ¿esto me va a permitir trascender? ¿voy a seguir esta formación que brinda Gabriela y Upalala resuena conmigo? Si te vas a dormir con ese pensamiento y soñas algo o te despertás con deseo de saber de qué trata, si hay algo en tu corazón que te dice quiero escuchar lo que tiene para decir, quiero entender de qué va el Upalala. La puerta está abierta para vos. He nombrado a este primer contacto con vos de esta nueva etapa. mi voz es tu voz. Va a ser así si así lo decidís. Si realmente querés ingresar conmigo esta nueva aventura, una aventura de verdad, de beneficios múltiples, de conciencia, donde todo es crecimiento, expansión, donde vamos a tener que vernosla con lo peor de nosotros, pero también con lo mejor de nosotros. Lo mejor, lo peor, lo bueno, lo malo, qué más da. Si te atreves a ingresar para aprender a discernir qué de todo esto que te presento, vas a hacerle un UPA. ¿Y qué vas a descartar? Mi voz se va a convertir en vos. Mi voz sos vos. ¿Por qué? Porque cuando me escuchás, tu cerebro, todo tu ser, va evaluando que sí, que no. En una primera instancia, todos lo hacemos de manera automática. Y lo automático es rechazar todo lo que yo diga, explique, ponga ante vos y no esté en tu bagaje informacional, o sea, en todo eso que está escrito, en tus genes, en tu mente, en tus recuerdos. Todo eso que es nuevo para tus ancestros que habitan en vos, todo eso que es nuevo para la forma de crianza que tenés, el ego va a hacer que lo rechace. entonces vas a decir algo va a ocasionarte lo que yo diga, lo que yo te presente. Yo te invito a experimentarlo y en que mi voz sea vos. Vos vas a a través de mi voz detectar qué está escrito en vos. Y por ahora, más allá de la invitación a ingresar por esta puerta del lupa galá, es tomar conciencia de quién sos vos. Sos quien crees que sos. Sos quien querés ser. En realidad, ¿qué vas a hacer con todo eso que habita en vos y no querés que habita en vos? ¿Deseás la pobreza? ¿Deseás ser limitado demente? ¿Deseás estar con ansiedad, estresado, nervioso? ¿Eso elegiste ser? ¿Y si me decís no, ¿por qué lo estás actuando? ¿Decidiste en algún momento actuar la víctima, el pobrecito de mí? ¿En realidad querés quedarte ahí? ¿Decidiste en algún momento ser el verdugo, el malo de la película? ¿Si lo decidiste? Está bien. Y le decía ahora, la pregunta es, ¿en realidad lo decidiste? ¿Y si lo decidiste en algún momento que ni te enteraste, querés seguir siendo el malo? Y la otra figura, el salvador, ¿Decidiste en algún momento que vos te vas a dedicar a salvar a los otros y a dejarte a vos en último lugar? ¿En realidad no te importa sentirte a gusto, tener salud, tener prosperidad? Porque en ese caso sí, sos para ser salvador de los demás, siempre va a haber alguien que salvar. ¿Estás seguro que Dios, la divinidad, todo ese espíritu santo puro te dio la oportunidad de la vida para que vos estés salvando a los otros? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? como yo lo veo si sos tan valiente como para ingresar en la puerta del lupa lalá. si resuena con vos permitime recibir aceptar esto que te estoy brindando que es que mi voz sea vos. Analizate, discerní a través de mi voz. CBAO el 12 de octubre del 2019 cumple un año, es el primer aniversario y el mundo se va a enterar, el mundo ya se ha enterado por toda la expansión de conciencia que hemos generado porque ya no estoy sola, estoy yo y están los alumnos de CBAO. Estoy más que feliz porque ahora hay más conciencia en el mundo. Pero esa es otra parte. Si después querés sumarte a CBAO va a estar en vos. Entonces algo había que dar un paso importante y estamos próximos al 2020 y yo te aseguro que no va a ser lo mismo que vos hayas ingresado por la puerta del Upalala antes del 2020. ¿Por qué? Porque tu frecuencia si entras por esta puerta yo te aseguro que al menos tu vida va a ser muy diferente al menos en opción en posibilidad entrar por la puerta del Upalala es una opción para vos hoy porque así lo decidí en primer lugar yo porque lo presento al mundo pero esto como siempre digo soy si me lo permitís tu voz muy muy bien presentado entonces este esta puerta de entrada al Upalala nuestro próximo encuentro te voy a hablar de qué es Upalala bienvenido compañero compañera nos encontramos nos Gracias.